Natasha Haidt pone en jaque a Diego La Torre. La mediática juega su propio partido de ajedrez en este enfrentamiento con su ex amante y realizó picantes publicaciones por lo que va a ocurrir esta noche en Showmatch. Helada noticias. Tenía que pasar. Desde que se conoció la noticia de que Diego La Torre había ido a Showmatch, se verá esta noche, para apoyar a su esposa Janina, y encima acompañado por sus hijos, se esperaba la reacción de Natasha Haidt, la tercera involucrada en esta historia. Sobre todo teniendo en cuenta que promete la publicación de nuevos audios y más material prohibido. Por ahora, la morocha continúa con el mismo mecanismo que venía utilizando para pegar fuerte. Su cuenta de Twitter. Por eso no sorprendió cuando en los programas de la tarde analizaban la presencia de Diego La Torre en un mano a mano con Marcelo Tinelli, ella tuiteara lo siguiente. El papelón televisivo del año verán mañana en SM. Se barra sus hijos presentes que inventía proteger. Vergüenza ajena. Les dije ama la cámara más Cuco Guerre, haciendo hincapié en la medida cautelar que pusieron para que no se mostraran los chats y audios justamente para preservar a los menores. Ante la respuesta inmediata de sus seguidores que le pedían más comentarios sobre el tema, Natasha arremetió con un segundo tuit. Che, en julio viene arroba Maluma arroba su barra baja Jiménez, ya que estos enfermos meten salsa de a tres, podemos, meter un, sumó un símbolo de caca. Y lo acompañó con una caricatura de ella bailando salsa con el matrimonio La Torre y un pene junto a ellos, al ritmo de Maluma felices los cuatro. Y por si todo esto fuera poco, lo coronó con una encuesta que realizó el sitio diario Show, en la que ella ganó, que preguntaba lo siguiente. Diego La Torre le pidió disculpas públicas a Janine en la grabación de Showmatch. ¿Qué pensás? Y ponían cuatro opciones. Uno, me parece correcto, 23%, dos, para qué se expone, 19%, tres, estaba todo armado, 27%, y cuatro, que baile con Natasha, 31%. Lo peor es que Hyde promete sumar más audios y material para esta noche, precisamente cuando se esté emitiendo el programa de Showmatch grabado en la tarde de ayer con la presencia de la familia La Torre a pleno en el estudio. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.